Pido ayuda económica para seguir las construcciones en esta obra de reconstrucción de la Iglesia Católica a través de los jovencitos, seminaristas de 11 y 12 años, hijos de papás que estén bien casados por la Iglesia y vivan juntos y de jovencitas de 12 a 17 años que se admitan para estudiar, para prepararse y ellas serán las que ayuden en la formación de estos seminaristas el día de mañana, ¿verdad?, en todo el mundo. También, vean ese Sirio Pascual que tenemos aquí, ya es pasado, ¿verdad?, ya es el número 3 que se consume para pedir a Dios nuestro Señor la salud de nuestro Señor Arzobispo Francisco Moreno Barrón. Yo quiero que este Obispo viva para poder, que Él ordene nuestros primeros sacerdotes. Ese es mi deseo que le pido a Dios, que este Obispo ordene mis seminaristas el día de mañana. Pídale a Dios, pídale mucho a Dios nuestro Señor que me conceda esa petición y a Él la salud para que pueda darme ese regalo inmenso para el bien de la Iglesia. Hoy les quiero hablar de la castidad, de la pureza, de la limpieza de corazón. Al ver al niño Dios, ahí en el pesebre, nuestro pensamiento viene a que debemos ser limpios. ¿Cómo voy yo a abrazar al niñito Jesús y pegarlo a mi pecho, si estoy sucio, si soy deshonesto, si soy lujurioso, si apesto con ese hedor de la carne putrefacta? La iglesia nos dice a través de los santos, ¿verdad? Lo repite San Pablo, el que siembra en la carne cosechará corrupción, el que siembra en el espíritu cosechará la vida eterna. Castidad viene de castigar, castigar nuestra carne, castigar nuestro cuerpo para que triunfe el espíritu. Y nuestro Señor nos lo dice, desde tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos padece violencia y únicamente aquellos que se hagan violencia, arrebatarán el reino de los cielos. Violencia para hacernos como los niños pequeños, que son nuestro modelo de pureza, de limpieza de corazón, de inocencia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En este tiempo, mis hermanos, ¿cómo vamos a quitar el pecado del mundo? Con la pureza, con la castidad, con la limpieza de corazón. En nuestra vida, en nuestras costumbres, en nuestro modo de ser, en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de mirar, en nuestro modo de vestir. Señor, si podemos, mis hermanos, porque somos hijos de Dios. Y aunque el pecado sea tan grande como una montaña gigantesca, nosotros, ¿qué somos? Dice el Evangelio. Luz del mundo. Y les vuelvo a repetir la historia, aquí en este terreno, hace casi treinta y tantos años, ¿no? Yo había pedido allá en la iglesia donde yo estaba, en la colonia Ruiz Cortines, que me regalaran madera, aunque fuera en pedazos, así les dije yo. Quise hacer aquí unos salones de catecismo para los niños de los alrededores. Y un señor, que tenía mucha madera, en un terreno, la quería tirar, me trajo varios camiones, sin que yo me diera cuenta, y el encargado que tenía yo aquí, pues le dijo, sí, cómo no, pasen, el padre está pidiendo madera. Y dejó una montaña de madera que no servía para nada. Medio, medio, utilicé para hacer unos tejabancitos para los niños de catecismo. Pero me quedó una montaña de madera. ¿Qué hago? Y pues, le dije a un señor que tenía un camión, oye, ¿cuánto me cobras por llevarte esa madera de aquí? Ay, padre, no le cobro nada, pero pues deme para el diésel. Yo no tenía dinero ni para el diésel. Unos cuatro o cinco viajes, ¿verdad?, que tenía que hacer para tirar la madera. Pero él me dio una idea, dice, monseñor, con un cerillo se arregla todo. Y en la noche, en aquellos años, hace casi 40 años, les digo, ya no vuelvan a hacer ustedes eso nunca, ¿no? Le prendió lumbre, con un cerillito, y esa montaña gigantesca de madera, que no servía, pues, era pura pedacera. Cuando yo vine al día siguiente en la mañanita, no había nada, nada. Un poco de cenizas todavía calientitas. Así es, mis hermanos. Somos luz del mundo, la luz que es lumbre. Fue lo primero que creó Dios en la creación. Hágase la luz, y se hizo la luz. Y dice nuestro Señor, si tu ojo es limpio, tu cuerpo será iluminado. La pureza es la luz con la que miramos a Dios. Él es la luz que viene a este mundo, que ilumina a todo hombre. Y quiere que nuestros ojos estén iluminados por la pureza. Los ojos son la ventana del alma. Por eso debemos cuidarlos, que no anden sueltos los ojos. El recogimiento comienza por los ojos. No ver lo que no debo ver y apartar mi vista de lo que pueda ser ocasión de pecado. Y nuestra carne también, que la queremos. ¿Cómo que no? La hizo Dios perfecta para nosotros. Es nuestra carne que sostiene nuestra alma, nuestro espíritu. Pero tiene tendencias desordenadas nuestra carne. Por eso los santos nos dan ese ejemplo. Cuando tenían tentación, tentaciones sucias, deshonestas. ¿Qué hizo San Francisco de Asís? Se revolcó entre las espinas. ¿Qué hizo San Benito de Nurcia? Se quitó la ropa y se aventó a la nieve en el frío para temblar su cuerpo. ¿Qué nos dice la iglesia? El ayuno, la abstinencia, la mortificación, el sacrificio, la disciplina, la renuncia. Son medios para castigar el cuerpo y lograr la castidad. En cualquier edad tendremos tentaciones, mis hermanos. Y debemos castigar nuestra carne. Mortificarla. San Pablo dice, crucificar nuestro cuerpo. Lo tengo crucificado. Lo tengo crucificado. Así dice él. Vamos haciendo un esfuerzo. Todos los que lleguen a ver este video por ser castos, limpios, puros, por ser limpios de corazón. Y así vamos a reconstruir la iglesia. Así vamos a quitar el pecado del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Duravemos en Santo Padre, del Espíritu Santo.